Estamos con Yanisa Vico, del Stand Up Paddle. ¿Qué tal Yanisa? Una actuación que ¿cómo te deja? Bueno, de todas maneras no estoy, como si estoy contenta de haber representado mi país, no estoy satisfecha, yo quería traer una medalla, bueno no se dio, pero estoy contenta también de estar acá, de sentir el cariño de la gente, que a pesar del resultado sigue alentándote, o sea, decir que en verdad lo di todo, y que nada, motivada a ir por más. Siempre te vi en la carrera quinta, sexta, quinta, sexta, y las de adelante, el pelotón de adelante se iba separando. Bueno, era complicado, pero no imposible, porque sabía que en la orilla podía definirse la carrera. También, si venían olas, también se podía definir la carrera. Entonces, yo lo tomé con tranquilidad, o sea, sabía de que si en la orilla tú tomas una mala decisión, iban a haber revolcones. Lastimosamente yo también perdí remo en la orilla, entonces las condiciones son iguales para todos, es un escenario duro, Punta Rocas, ya sabíamos que iba a ser duro, pero bueno, acá estamos. Hace cinco años participaste en tu primera carrera representando al Perú. Sí, hace cinco años, fue mi primera carrera, que fue en Nicaragua, y no sabía nada de este deporte. Bueno, mientras corrías, yo me acordaba en todo momento de tu tabla de yoga. Sí, bueno, la tabla de yoga es como que un ícono de mi vida. Es como comencé sin saber, sin conocer nada de este deporte, y bueno, después de cinco años, no sé, yo estoy contenta de estar acá donde estoy, y quiero ir por más. ¿A quién le dedicas todo este esfuerzo, toda esta dedicación, y el representar al Perú en unos Juegos Panamericanos? A mi familia, a mis hijas, a mi esposo, a la gente que me apoya. En verdad es increíble tener una familia y poder hacer esto. Mándale un saludo a los peruanos y a Conexión Deportes, que siempre te sigue. Bueno, saludos a todos los peruanos, en especial a todos mis amigos de Pucalpa, y a toda la gente que escucha Conexión Deportes, y nada, Río Perú.